Meditación cuando llega la ansiedad de noche. A veces pasa que una situación que durante el día podría parecer de fácil resolución o de poca importancia, cuando se aparece en el pensamiento por la noche, se siente abrumadora o sin esperanza, probablemente porque a esa hora ya estamos cansados y el sistema nervioso tiene menos recursos para la adaptación. La buena nueva es que podemos acompañar esta experiencia con compasión y atención plena. Si estás en la cama, asume tu postura de meditación, ya sea sentado o acostado sobre la espalda, y pon este trabajo en manos de lo más sabio que vive en ti, protegidamente. Vamos a realizar una técnica respiratoria que se llama el 6-6-3. Vas a inhalar en una cuenta de 6, exhalar en una cuenta de 6, y mantenerte sin aire en una cuenta de 3. Así, inhalando, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalando, 2, 3, 4, 5, 6. Sin aire, 1, 2, 3. Inhalando en 6. Exhalando en 6. Exhalando en 6. Sin aire en 3. Sigue por tu cuenta unos instantes. Sin aire en 3. No en 4. 2, 2, 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhalando, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalando, 2, 3, 4, 5, 6. Sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalando en 6. Inhalando en 6. Exhalando en 6. Sin aire en 6. Sigue por tu cuenta unos instantes. Inhalando en 6. Inhalando en 6. Descansa y nota el efecto de este pranayama en tu cuerpo. Pide lo más sabio que vive en ti, que ponga a tu alrededor una burbuja o campo protector, hecho de la luz más pura e inquebrantable, que en este momento está ofreciéndote un refugio, para que puedas empezar a estar descansando cómodamente, protegidamente. Este es un espacio que se alegra cuando tú estás aquí. Y con tu exhalación está saliendo automáticamente, fuera de la burbuja, todo lo que ya dejó de servir. Todo lo que si se quedara causaría malestar, está saliendo con tu exhalación como un humo negro. Mientras que tu inhalación está recuperando para ti tu fuerza de vida, de las huellas de tu historia. Fuerza de vida que se está haciendo aquí disponible, para que tu sistema nervioso pueda entrar al modo de descanso y digestión automáticamente, cómodamente. Si te ayuda, imagina que también hay burbujas alrededor de las personas involucradas, si es que las hay. Protegidamente y despreocúpate. Eso es. Muy bien. Cuando hay ansiedad, quizás se sienta como si a un río se le cortó su flujo, porque algo lo está bloqueando, taponeándolo. Cuando el agua se estanca, puede empezar a oler mal y a descomponerse, parecido a cuando le damos al mismo pensamiento vueltas una y otra vez, y con cada pasadita lo empeoramos un poquito más. Entonces, para ayudar a que el flujo de pensamientos vuelva a fluir sin estancarse, imagina que en este río hay una presa, a la que le abres un poco la puerta, para que pueda volver a correr el agua. El agua ya está en movimiento nuevamente, renovándose saludablemente. Imagina que tienes un barquito de papel en la mano. En ese barquito, vas a depositar algo que hasta el momento te había preocupado, que al ponerlo en el barquito empiezas ya a poner cierta distancia entre tú y eso que hasta ahora parecía un problema. Obsérvalo desde afuera, y quizás con eso se empiece a dimensionar solito, pero aún así, encárgaselo a lo más sabio que vive en ti, para que en los tiempos y de la forma que más convenga tu bienestar saludablemente, las respuestas vayan apareciendo cómodamente. Que mientras haces esto, tu respiración está digiriendo todas las emociones atoradas en este tema, saludablemente, cómodamente, protegidamente. Digiriendo, digiriendo todas las emociones atoradas que como con cualquier digestión, se está quedando aquí solo lo que te hace bien, a manera de nutrientes, y se está desechando automáticamente todo lo caduco. Para que haya espacio y recursos para que puedas estar aprendiendo formas nuevas y diferentes de acompañar tu experiencia, con más paciencia, de una forma sumamente amorosa, hacia ti mismo, hacia ti mismo. Ahora, si tuvieras una varita mágica que pudiera resolver esta situación de la noche a la mañana, ¿qué pasaría con ese asunto? Y con esa intención en tu corazón, pon el barquito en el agua y déjalo ir. Porque el famoso dejar ir es simplemente aceptar que así están las cosas hoy, pero ya mañana será otro día. Porque te quieres cuidar con un dulce descanso, lo estás entregando al río por ahora. Y mira cómo se está haciendo más y más pequeño al estarse alejando. Si es que hubiera más asuntos que poner en barquitos, te dejo un momento en silencio para que lo hagas. Pero si ya no hubiera más que soltar al río, simplemente quédate un momento disfrutando de la sensación de liviandad. Si necesitas más tiempo, siempre puedes ponerle pausa a la grabación y volverla a iniciar cuando hayas tenido suficientes barquitos. Ahora vamos a hacer un escáner corporal para irle avisando a cada parte de tu cuerpo que por lo menos aquí y ahora, tú estás a salvo. Y puedes bajar la guardia y puedes comenzar a estar descansando cómodamente. Nota cuál de tus dos manos se siente más fresca y cuál se siente más cálida. Nota qué al notarlo, la que estaba más fresca ahora se siente más cálida y la que se sentía más cálida ahora se siente más fresca, pero las dos están relajando cómodamente. Y esa relajación empieza a subir por tus antebrazos, codos, brazos, hombros y hasta tu cuello, soltando todas las tensiones, distendiendo plácidamente. La relajación llega a tu nuca, como si te dieran un masajito en esta zona, saludablemente. Y pasa por tu frente a tu rostro, que se está suavizando, sobre todo la frente. Se está estimulando ahí la producción de melatonina desde la glándula pineal que está a esa altura, liberando la melatonina, esa substancia que induce al sueño reparador cómodamente. Y la relajación baja a tu mandíbula, baja por el frente, por el cuello, hasta llegar a los pulmones que están profundizando la respiración. Haciendo que la exhalación sea más larga que la inhalación automáticamente. Y produciendo con ello una sensación de relajación cómodamente en tu pecho, relajando espalda alta, los homóplatos y la cintura. Con cada inhalación tu diafragma se expande y con cada exhalación se están relajando los músculos del abdomen, la cintura, las caderas, glúteos y pelvis. Y quizá ahora sientas más notorio tu peso depositándose sobre el colchón o la silla, como si te hundieras un poquito más en la superficie que te sostiene. Y esa sensación de estar soltando todo tu peso, estás soltando las tensiones de tus muslos, por adelante y por atrás, relajando cuadríceps, rodillas, gemelos, tobillos y pies. Relajando músculos, tendones, ligamentos, fascias y todo tu ser, desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies, cómodamente, saludablemente. Eso es. Muy bien. Para concluir, aquí hay un cuento de Consuelo Cazula que se llama El Castillo de los Espejos. Había una vez un castillo medieval, en el que vivían un rey, una reina y la corte. En cada una de las habitaciones había un espejo muy poco usado, porque nadie quería verse ahí reflejado. Es más, todos se sentían a disgusto si se miraban en ellos y pasaban rapidito por ahí. Un día, no se sabe cómo ni cuándo, el espejo de una de las habitaciones se rompió. Unos días después, la reina nota que en esa habitación sin el espejo, algo ha cambiado. Las personas se detienen a hablar entre ellas, intercambian pareceres, opiniones y ríen. Hay un clima de alegría que no existía antes y que no existe en otras habitaciones. La reina habla con el rey y le dice que, según ella, la causa de ese cambio es la ausencia del espejo. Primero, el rey no le hace caso, pero ella está muy convencida y quiere verificar su teoría con un experimento. Y por eso le pide al rey que quite el espejo de otra habitación y observe qué sucede. Y sí, después de algunos días, el rey tiene que aceptar que la reina tiene razón. También en esa habitación sucede lo mismo. Las personas se sienten a gusto, ya no están incómodas y ya no se advierte la tensión que se sigue percibiendo en otras habitaciones con espejos. Ahora ya no necesitan más pruebas, pero siente curiosidad por saber el origen de esos extraños espejos. El rey va a los archivos del reino a indagar y descubre que los había realizado un alquimista que tenía la ambición de conocer la perfección. Cuando había preparado la composición para los espejos, había usado la fórmula mágica que realzaba los defectos de quien se mirase en ellos. El alquimista pensaba que de esta manera estimularía a las personas a mejorar y corregir sus defectos. Esa era la intención positiva del alquimista, pero desafortunadamente había obtenido el efecto contrario. A las personas no les gustaba reflejarse con sus defectos, les causaba malestar, porque no podían ver sus propias cualidades. El rey y la reina deciden entonces desembarazarse de los viejos espejos y comprar otros. El rey se encarga personalmente porque no quiere correr ningún riesgo, pero le cuesta encontrar un buen lugar donde haya espejos como le gusten a él. Llega un momento que se siente perplejo. El rey lo contempla mientras trabaja y le bastan pocos indicios para comprender la maestría del vidriero y la enorme serenidad con la que realiza la labor. El rey con curiosidad le pregunta, ¿Qué es lo que hace que estés tan sereno? El vidriero responde, Tengo un trabajo que me gusta y me satisface, una mujrecita amiga y fiel compañera, y dos hijos simpáticos y sanos. No hay nada en el mundo que pueda desear más. El rey entonces le pregunta, ¿Qué tiene de extraordinarios sus espejos? El vidriero le responde que son muy sencillos, esenciales, que cumplen su cometido natural. El rey le pregunta, ¿Cuál es el cometido natural de un espejo? Y el vidriero responde, Es la de reflejar la imagen. Pero el rey no aún no parece muy convencido. Le vuelve a preguntar al vidriero, Tú que eres un experto, dime, ¿Cuál es el secreto que encierran los espejos? ¿Cuál es la magia? El vidriero reflexiona un poco y responde, El secreto de los espejos está en la mirada de quien se acerca a ellos. Si estás listo para irte a dormir, entra automáticamente en un sueño profundo y reparador hasta la mañana, sintiéndote más aliviado y en paz. Namaste. Gracias por meditar con psicoterapia manual. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.